La singular apariencia del Pekinés parece transportar consigo el porte y distinción de la realeza china que alguna vez los creó. Su pelaje es más largo alrededor del cuello y hombros, formando su icónica melena de león. Suelen ser de diversas tonalidades de rojo, desde dorado hasta tonos más oscuros. Tienen cabezas grandes, chatas y de forma cuadrada con ojos grandes, oscuros y brillantes que les dan una mirada vivaz. Sus patas cortas y rollizas les dan ese andar arrogante tan particular de la raza, una actitud que encaja a la perfección con su historia. No en vano se dice que en la antigüedad robar uno de estos perros era un delito castigado con la muerte.